Música La lucha intergaláctica entre Obregón y Hermosillo se recrudeció. El conflicto por el agua cruzó las fronteras del espacio sideral y tambaleó la Confederación Imperial. La Guerra de las Delicias llegó hasta los terrenos del Tigre Chacho, quien defendió el agua de Cajeme, pero pagó cara las consecuencias en una terrible emboscada de los naranjeros de Hermosillo. Música Luego la galaxia se volvió una sola, cuando entraron en disputa en esta guerra sideral, el charalero Wader, o Tarsaz Squash Wader, en una guerra encarnizada sin sol y sombra. Es bajo su entera responsabilidad ver las siguientes escenas sangrientas. El Tulumchi te acompaña. Consume frutas y naturas, disfrútalo con leche. Música 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 Cuatro, cuatro, cuatro. Música ¡Vamos! 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 ¡Fuerza el aplauso para el ganador, señores, hoy en esta noche! En donde la vamos a coronar Donde durante un año Ok, perdón Perdón, hay un problema Hay un problema hoy en esta noche Yo me he equivocado Presumo, soy caballo La verdad, pero hoy me comparte como todo un burro En combinación con güey, la verdad El día de hoy, perdón Mis Machi López, tú no eres la ganadora Aquí tengo la tarjeta Ustedes podrán ver la tarjeta Aquí la tengo, dice Mis Machi López Perdón, perdón, mi querida Mis Machi López ¡Alto, alto! ¡No se peleen! No mames Le pinto patitas hoy en esta noche ¡No se peleen! ¡No se peleen! ¡No se peleen! ¡No se peleen! ¡No, me faleen! ¡No se peleen! ¡Vámonos! ¡oki no te peleen! ¡Con el gusto y alegre que no lo venga! ¡Con el gusto y alegre que no lo venga! ¡Pues de aplauso para nuestra persona! ¡El chico de trazo hoy es Foyo Mayer! Así festejó el Tigre Chacho su 18 aniversario. Vinieron a La Pachanga mascotas y botargas de todo México y por cumplir con su mayoría de edad le dieron su credencial para votar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!